Hola, como sabes, en el taller de lectoescritura contamos con más de 200 libros que se pueden usar libremente durante las sesiones. Y precisamente como muchas personas tendrán acceso a ellos, es muy importante la organización y el cuidado de estos. Lo primero que debes saber es que hay un inventario con todos los libros que contamos para elegir el libro de tu alumno. Este inventario cuenta con el título del libro, la edad recomendada para leerlo y su género. Los libros estarán acomodados y clasificados en el salón de psicometría y los encontrarás divididos por edades y géneros para un mejor uso y orden. Y es por eso que te pedimos que los devuelvas a su lugar cuando termines de usarlos. A la hora de recoger el libro deseado, solo tú debes tomarlo. Y así te darás cuenta que cada libro tendrá pegado una etiqueta con un horario, parecido al de la biblioteca, en donde se anotará el nombre del alumno y las horas en las que lo usará. La primera vez que escojas el libro que tu alumno estará leyendo, debes llenar este horario con los datos de tu alumno. Si el libro que tomas ya tiene el horario ocupado, deberás de volver a colocarlo en su lugar y elegir otro libro. No te preocupes, hay muchas opciones. Importante, los préstamos a domicilio de los libros no serán autorizados. A menos que se pida un permiso especial con anticipación a los profesores que coordinan este taller. Pensando en que el libro estará en tiempo y forma para que no se interponga con las actividades de otro alumno. Recuerda que también vas a encontrar libros con actividades que otros niños querrán utilizar, por lo que debes sacar copias a las páginas que desees trabajar y guardar estas actividades para los entregables. Durante el taller se harán ejercicios y actividades. Así que para trabajar con tu alumno, puedes donar colores, lápices y hojas, donde puedes realizar las actividades relacionadas a la lectura. Sin embargo, esta donación no es obligatoria. Si seguimos estas reglas, lograremos que el taller sea una gran experiencia. Salvemos al orden, que el orden nos salvará.